bueno luján volvés a la televisión con vaya vacaciones que nos puedes adelantar un poco de lo que va a ser el programa bueno pues hemos contado ya bastantes cosas no ocho ocho parejas de mis celebrities como yo les digo ocho parejas de celebrities que bueno en principio iban a una paradisíaca playa del caribe a relajarse de esa tensión que viven en sus vidas porque son perseguidos por paparazzis tienen miles de millones de seguidores y una vida pues muy estresante y al poco de llegar al día siguiente ya se da un giro de guión y se les comenta que muy bien que vacaciones en un entorno de lujo y una villa de lujo y todo muy de lujo pero que tendrán que trabajar y ponerse en el lugar de esas personas que nos asisten cuando nosotros estamos de vacaciones y esa parte nos gusta menos bueno y también has presentado muchos programas que han sido muy exitosos en españa como granjero busca esposa un príncipe para corina cuál de todos recuerdas con más cariño bueno todos tienen cosas que que a uno le hacen disfrutar que le gustan que te hacen que te construyen profesionalmente no ahora mismo el que tiene para mí o ha supuesto un crecimiento personal y profesional más interesante es brigada tec no el programa de que hicimos sobre divulgación tecnológica y si tuviese es que hacer una segunda parte de un programa sería es el que elegirías ahora mismo sí sí yo me encantaría seguir haciendo un programa de divulgación con con la importancia que tiene lo digital en este momento de la historia no y para el futuro de la sociedad española o sea que que me encantaría poder hacer muchos brigada tec y además esa combinación entre entre la gente más senior entre los jóvenes influencer el poder sacar grandes talentos personas que están marcando puntos y aparte en el universo tecnológico españoles jóvenes talentos todo eso te enriquece un montón como profesional y te hace sacar mucho mucho pecho y sentir mucho orgullo de lo que de lo que hay en españa y de lo que proyectamos al mundo no entonces en relación a tu carrera para el futuro que próximo proyecto te gustaría trabajar donde te ves en más en la televisión en podcast qué tipo de programa te ves ahora mismo haciendo en unos años bueno yo creo que la vida siempre acierta por tanto y que hay que vivir en el ahora así es que ahora vaya vacaciones lo próximo en septiembre será quien quiera casarse con mi hijo a mí me gusta muchísimo todo el universo de la producción y ya he estado produciendo ya dos formatos como brigada tec y como a quien le gusta mi follower en netflix que me han dado muchísimas alegrías entonces ese es un camino que yo quiero seguir avanzando pero me quedo con la vida siempre acierta y hay que disfrutar de la hora no y en el tema podcast porque también vi que hace unos meses estuviste en un podcast hablando de tu libro un poco pues lo que había supuesto para ti te ves haciendo tu propio podcast a ver los podcast me encantan he estado en muchos y además yo estuve más de 10 años en onda cero haciendo antes arranqué en el programa de luis del olmo luego con carlos herrera juan antonio fabrián y luego hice mi programa durante muchísimas temporadas nos casi 66 años haciendo mi programa y las tardes de onda cero con lo cual el universo de lo de lo que llega a través del oído es para mí un universo mágico y que y que me fascina y un lugar al que yo quiero volver no no sé en qué momento pero desde luego me encantaría volver a la radio y el podcast no deja de ser un formato dentro de lo que es la radio no y si tuvieses ahora mismo que hacer un podcast y elegir tu primer invitado quién sería hay chica es que hay tantos que no puedes quedarte con mis que me interesan muchas cosas y yo soy una apasionada de la vida entonces en cada sector hay gente que me gusta gente a la que quiero entrevistar en todos y cada uno entonces no me puedo quedar con uno en el mundo de la interpretación el mundo actoral me gustan gente en el mundo de la canción me gusta gente en el mundo político me interesa muchísimo el mundo social también los científicos que he conocido en brigada text son todos absolutamente fascinantes no sé muchísima gente a la que a la que entrevistaría no y en relación a tu libro el tema en sí era elegir vivir que era un aprendizaje que querías como mostrar y que la gente aprendiese que crees que es el siguiente aprendizaje que te queda a ti por vivir cada día aprendes sano yo en el fondo con el libro la única intención era contar a través de los ocho capítulos que tiene con lo que yo experimente en un proceso de crecimiento personal que hice y de coaching no y si alguien podía sentir lo mismo aprender lo mismo vivir lo mismo que yo había vivido años atrás en el 2020 pues genial sería 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 estupendo porque para mí la vida tiene otro significado diferente desde que interiorice todo lo que lo que ahí me enseñaron no entonces yo y ahora sé y ahora tengo claro y ahora tengo la absoluta seguridad de que cada día aprendo cada momento es mágico cada cosa tiene tiene un porqué y en la vida no es de ninguna forma es tal cual la enfocas y el filtro que le pones entonces aprendo todos los días y habrá un tercer libro de luján argüelles pues mira creo que tengo que hacer aprendiendo de nuevo a querer amar a enamorarme porque ya es tija yo no vamos que decirlo y no hay manera que no estoy sola como como una palmera de las del caribe entonces para el 2024 el nuevo libro de luján argüelles aprendiendo a amar de nuevo aprendiendo a enamorarme no no pero pero es una broma no pero pero me encantará seguir escribiendo ese tipo de tema me gusta mucho el que está relacionado con el mundo interior lo emocional el coaching y demás y es una broma porque yo vivo absolutamente enamorada de la primero de mi mi hija y segundo de la vida o sea que vale pues muchas gracias los javis